¿Qué es la Universidad de la Universidad de Madrid? ¿Qué es 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 la Universidad de Madrid? La Universidad de Madrid ¿Qué es la Universidad de Madrid? ¿ BOB? De la Universidad de Madrid? La medicina paliativa siempre ha sido considerada la medicina de segundo nivel, precisamente por ese problema, porque ayudar a los pacientes a morir, pese a que sea a morir bien y confortable, a recolgirles una tarea importantísima. Desde el punto de vista humano y una tarea sanitaria digna de elogio, es verdad que el objetivo médico tiene una menor entidad que luchar contra la muerte. De hecho, muchas veces se recuperan los cuidados periativos donde ya se han probado todo tipo de medidas a veces desproporcionadas y agresivas. De hecho, la propia literatura pone de manifiesto las peculiaridades estigmatizantes de esta disciplina. Aquí tenemos un poco artículos como estos que hablan de la impotencia de los profesionales de los cuidados periativos. Dejaos, ¿qué titulo que estamos haciendo? ¿Estamos locos? ¿Cómo no dedicamos a esto? Si es súper frustrante. O, por ejemplo, este otro que dice, pero este trabajo no es deprimente, hay que estar mal en la cabeza para dedicarse a esto. ¿Cómo se investiga en frente de qué tipo de personas son estos profesionales que deciden dedicarse a esta disciplina? ¿Qué es ayudar a morir a otros? O este, por ejemplo, este artículo que es fantástico, el impacto que tiene la muerte y morir en la esquina de los profesionales que cuidamos de las personas externas, ¿no? Es verdad que eso es hecho, que todos sabemos y todos conocemos que en nuestra cultura existe una glacia profundamente arraigada acerca de que los asuntos relacionados con la muerte y con el morir son deprimentes y son negativos, pero de hecho existe, bueno, y de hecho existe un gran volumen de investigación en los últimos años sobre la autoridad emocional y psicológico frente al estrés de los profesionales que trabajan en cuidados periativos y el afrontamiento de la muerte, etcétera, etcétera, en relación con el burlado, seguro que lo han escuchado, el gasto profesional o la patina de la educación, bueno, ahora hay un montón de formas de llamar a este sufrimiento en relación con las consecuencias que tiene para el profesionario de la vida, ¿no? Pero bueno, eso no es anteriormente, pero bueno, en realidad hay muchísimas investigaciones sobre todo esto, ¿cuál es el impacto que tiene este trabajo en las personas, en los profesionales, no solamente los pacientes? Esto ya también es estigmatizante. Fijaos, en mi caso habría otro estigma, en mi caso, bueno, y en los casos de muchas unidades de vida paliativa de la Comunidad de Madrid, y es que muchas de las comunidades, de las unidades de paliativos, tipo el hospital donde yo trabajo, o el de la Virgen de la Coveda, o sea, muchos de ellos están en eso, fuera de la ciudad de Madrid. Es decir, me han traído aquí a morirme, doctora, ¿no? Y bueno, en realidad el objetivo, o sea, la cuestión es soja, no tiene tanto que ver con llevar a la gente mejor, ¿no? Pero sí que genera mucho miedo y mucho sufrimiento a la gente, ¿no? Ya no solamente por el tema de estar más lejos, en muchos casos, de la gente o de los seres queridos, ¿no? Sino que lo que se identifica, o sea, es algo más de esa acción, ¿no? Que no te llevan fuera. Luego, esto es algo contrario, porque a veces estabas, garantizas que adivinamente, pero el impacto que tiene con el paciente es sofisticado, ¿no? Bien, ¿cuál es la realidad de los cuidados paliativos, de la medicina paliativa, de esta disciplina en general, no? Pues bueno, con respecto a los profesionales, es indiscutible que trabajar en cuidados paliativos, que los que estamos trabajando con el celeste, que estamos más expuestos a la muerte, y a todos los que tenemos con el proceso de morir, por supuesto, cabe suponer que ese trabajo tiene apto en nuestras vidas, o pueden tener otras disciplinas también. Me daría de otra manera, ¿no? Porque tú solo hablaba con Teira un poco, cuidados intensivos, de vez en cuando la gente sobrevive, ¿no? Es decir, el proceso es distinto, ¿no? Por supuesto, tiene otras peculiaridades, o sea, tiene oncología, o tiene neumología, o con una medida de la medicina. Pero la realidad de los cuidados paliativos es estar expuesto constantemente, o sea, mira, como lo que hagas, da igual, lo que hagas, por supuesto, no da igual, pero al final, es como que tenemos a su lío, desde el principio, que las personas, o sea, que la muerte está ahí, o sea, que está cerca, o sea, que nos pasa, ¿no? No hay cualidad, ¿no? Pero es verdad que como disciplina también hay muchas investigaciones, mucho estudio, y contribuye o puede contribuir a, es una oportunidad de madurez y de desarrollo personal y profesional, por supuesto. Pero bueno, esa es una de las realidades. Hay otra realidad, este es alguno de los artículos de los que, bueno, que habla precisamente del impacto positivo que tiene un trabajo como esta, ¿no? Pero bueno, hay más cosas, así es que es verdad que, un dato que es muy real, bueno, tan real como que a todos nos esperas que absolutamente todos, bueno, todos nos vamos a morir, todos los que estamos en esta sala, todos los que estamos aquí, antes o después, nos vamos a morir. Y se trata de un hecho natural, real y resultable, y que deberíamos acompañarnos desde la infancia, desde que crecemos. Sin embargo, es verdad, hay muchos datos, uno, concretamente de la Facultad de Psicología que hicimos hace un tiempo, un 30% de nuestros estudiantes, un poco más de un 30%, un poco más de un 30%, creo que es verdad, nunca tiene la muerte presente, un poco más de un 30%, no piensa la muerte como algo que pueda cobrirlas a ellos. ¿Esto qué quiere decir? Esto es un estudio limonero y galloso. ¿Esto qué quiere decir? que bueno, efectivamente, en un contexto de enfermedad, hospital, y es mucho más... tenemos mucho más presente todo esto, ¿no? que cuando estamos viviendo hace, pues, eh... con la vitalidad, que, bueno, determinado momento de la vida, ¿no? Y bueno, puesto que todos vamos a morir, describe Callahan, uno de los fundadores del Hashtag Inferno, uno de los otros más prestigiosos de biótica en uno. Dice, pues, que todos vamos a morir, que es la investigación científica eh... sobre suscimientos, sobre cuidados paliativos, eh... que deberían gozar del mismo interés y prestigio, y un apoyo institucional que la genética humana, o que la neurocirugía cerebral, o que el estudio de fármacos, eh... o que las vacunas para combatir determinadas enfermedades, A ver si es algo que nos afecta a todos. Eh... y entonces, escribí este fantástico informe en el 96, es decir, hace 20 años, ¿verdad? Eh... sí, 20 años. Eh... seguramente lo habéis escuchado muchos de vosotros, eh... como el ADC, ¿no? la introducción del párrafo 1 de... de mi libro, de introducción a la medicina. Dice, los objetivos de la medicina, eh... del siglo XXI, son dos, y ambos en el mismo nivel y categoría. y de igual importancia. En primer lugar, está por un lado evitar, eh... la muerte, es decir, hacer todo lo posible para que no corra cuando una persona esté enferma, pero cuando a pesar de nuestros esfuerzos lleguen, eh... en algún momento, es importante conseguir que la gente, que los pacientes, que los enfermos, mueren en el plazo. En esta línea, eh... hicimos... bueno, hay un estudio de... 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 bueno, decía que este estudio es de... Ramón Valles, interesante, y, todos fijados, decía, es... eh... así un cuestionario que se llama... es... que puede ayudarnos a morir en paz, se llama el estudio. Está en la Isla Clínica, publicada en el año 2000, y luego se ha replicado a muchas veces en otros contextos. Pero este primero se hizo con 420 profesionales de biopaliativos, médicos, enfermeras y se pasa a un cuestionario con preguntas, una que decía en caso de que estuvieras muriéndote realmente, cuáles serían los aspectos, o en caso de que estuvieras cerca, enfermo, cerca de muriéndote, en el proceso de morir en tu proceso de morir ¿cuáles, tú crees que serían los aspectos que más valorarías? Entonces, en ese primer libro había varios súbitens y son estos 11 que tenéis aquí uno es pensar que los médicos pueden controlar mi dolor y otros síntomas generadores de malestar otro pensar que mi proceso de morir y el grupo de sufrimiento será corto pensar que podré controlar hasta el final mis pensamientos y funciones fisiológicas pensar que mi muerte o desaparición o mi desaparición no suponga una carga insoportable económica, afectiva o de otro tipo para más personas queridas o poder sentirme cerca, comunicarme escuchar vínculos afectivos con mis personas queridas otro era pensar que si no tengo una esperanza real de recuperación no se prolongará artificialmente mi vida en una unidad de cuidados intensivos pensar que mi vida ha tenido algún sentido creer en otra vida de esto y de la muerte no sentirme culpable o sentirme perdonado por conflictos personales del pasado pensar que la situación si se me hace insoportable podré disponer de ayuda para morir con rapidez y pensar que podré venir a mi casa estos eran los 11 subitens que planteaba la primera pregunta y luego había una segunda pregunta que decía obviamente se valoraba era una escala Ticoli que se valoraban estos de nada a mucho era una escala Ticoli y luego después de esto había una segunda pregunta que decía en caso de que tuvieras que elegir dos de estos aspectos cuáles serían los que elegirían o cuáles serían los que priorizarían o cuáles serían los que priorizarían pero bueno, estos fueron un poco los resultados y fijaos casi el 54% priorizó sentirme cerca comunicarme y estrechar los mínimos aceptivos como en personas que digan esto es muy propio de nuestra cultura tenemos otras cosas pero bueno, esto es algo que yo considero muchísimo porque precisamente en Canadá lo que se priorizó fue poder dotar yo lo que haría en tu orden o poder sentir que se controle bien el dolor y otros síntomas en segundo lugar la importancia de extender se valoró es decir que mi vida haya servido para algo con un casi 27% en 26,5% de la gente valoró o sea priorizó esto es decir que mi vida haya tenido algún sentido y en tercer lugar se priorizó también que los médicos puedan controlar el dolor y otros síntomas generadores de malestar y su sufrimento es decir lo que acercáis a la muerte es bueno porque efectivamente todos vamos a acasar por esto ¿no? ahora que de sufrir necesariamente esto es algo que nosotros podemos hacer mucho ¿no? cómo contribuyen mucho a esto ¿no? es decir cómo eh cómo hacerlo ¿no? cómo contribuir a esto pues humanizando los cuidados que ahora están muy de moda lo de humanizar los cuidados es decir lo de hacerse un humano cuidando ¿no? es decir lo de de ¿quién nos vamos a morir? ¿o qué es lo que estamos a hacer? los organismos sociales hace noventa años que se dice pronto en una conferencia magistral como lo que va a dar los dos Montier para cerrar estas formas fantásticas eh 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 en la facultad de la divina más allá pues en el año dieciséis eh 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 decía que cuando hablamos de un cuadro clínico eh nos referimos a a una a la fotografía de un hombre sentado en su casa rodeado de las de su gente eh eh con su trabajo con sus relaciones con sus amigos con sus alegrías sus preocupaciones es decir que la enferma lo lleva a su estómago o su brazo a la consulta vamos todos todos o sea como nosotros con nuestras preocupaciones y nuestro miedo es decir de ahí la importancia de humanizar es decir no solamente de enfatizar ¿no? sino de recordar que los que sufren eh son las personas no son los cuerpos es decir y una persona no es el organismo no es el cerebro no es la mente no es la conducta una persona es un producto esencialmente relacional es el resultado de su historia individual de su biografía de su historia de interacciones de... o sea que que nosotros podemos los profesionales podemos explorar y conocer mucho más a través de unas buenas habilidades de relación y de comunicación aparte de la observación aparte de la actitud hospitalaria hospitalaria la empatía la escuchada todas estas habilidades que nosotros conocemos son los pacientes los enfermos que tenemos los que sufren y nosotros también los profesionales porque que ocurre cuando un profesional siente que no dispone de las herramientas o los recursos necesarios para manejar para evaluar primero para identificar el problema para manejar el sufrimiento de los pacientes supongamos hablar de los elementos que también nos afectan en nuestro trabajo pero que ocurre cuando efectivamente tenemos una mujer que queremos ayudar pero que no podemos que no sabemos pues aparece también el sufrimiento profesional el desgaste el sufrimiento de los profesionales y el sufrimiento de los profesionales tiene mucho de ver con las amenazas y con los recursos es decir esto sí quedaría para un máster o para un curso de muchísimas horas de entrenamiento es decir por pegar las habilidades la buena noticia es que se pueden aprender como cualquier otra habilidad como conducir o montar en bicicleta es decir la actitud es otro tema pero las habilidades se pueden aprender cuanto más amenazante este concepto ahí lo he gusto mucho no solamente es para mí para realmente identificar y ayudarme a ver cuáles son las situaciones que más recursos requerían en mi caso sino también para identificar y para mejorar el sufrimiento en los pacientes y en los familiares etc. es decir una persona sufre cuando cuando percibe una situación como amenazante y algún tiempo percibe que no tiene recursos los recursos necesarios y los recursos suficientes para hacer frente a esa situación concreta es decir cuanto más una lengua te resulta una situación y menos control y tengamos una idea pues mayor será el sufrimiento esto lo podemos trasladar perfectamente a la vida personal es decir cuanto más sufra una situación concreta el sufrimiento de hecho tiene un sentido con la potencia con el mundo con el sentido que no puedo que no depende de mí el que ha lo mejor éxito eso es bueno por esto bueno la salida de comunicación pueden ayudarnos nos pueden ayudar a manejar a manejarnos en el ámbito pero comunicarse bien nos preguntarían en qué ayuda esto o sea cuánto de importante porque también en esa demagogia con este asunto es verdad que yo hablo últimamente no hablo ya tanto de la comunicación sino de las habilidades relacionadas porque es la relación lo que importa la relación de confianza y eso va mucho más allá de la comunicación o sea y comunicarse bien tiene mucho que ver con la velocidad con la transparencia con generar confianza tiene que ver con la relación de confianza ¿no? ¿para qué tenemos que comunicarse bien? pues para tomar decisiones compartidas ¿no? esto de rastro hay un compartido que es algo muy bueno y que está demoradora porque realmente se viene hablando de esto hace más de 30 años y al final es algo que nos va a afectar bueno nos va a afectar a todos ¿no? cuando no seáis médicos dentro de nada ya tiene que ver con un proceso de respeto mutuo con el paciente y colaboración con el objetivo de llegar a acuerdos terapeutivos que tienen que ver con su salud y con su vida en muchas ocasiones fijaos hasta aquí en un punto que es importante esto de las áreas de comunicación y las áreas relacionadas ¿no? en el momento en que un paciente se siente escuchado y atendido como persona y no como enfermedad se abre el profesional y se puede deliberar sobre cuestiones que tienen que ver con lo que a él conciernen con lo que quieren con lo que es importante bueno me encantaría tener más tiempo para todo esto nos hace una toma de las áreas de comunicación que todos conocen por la validación las preguntas abiertas la escucha activa la empatía como la empatía no la de ponerse en lugar del otro sino la de identificar que es lo que para el otro es importante en el contexto biográfico que le corresponde lo que es las pérdidas previas como ha habido la enfermedad la cultura la espiritualidad etcétera etcétera estas son algunas de las habilidades que no son nada y que no sirven para nada sino una buena con este de confianza esto sí que es la biótica la biótica habla sobre las actitudes que va más allá de la comunicación verbal es el cómo estar muchas veces sobre todo en el contexto de los escuelos paliativos a mí todavía llevo dando formación a profesionales desde hace y todavía me sigo encontrando en los cursos gente con mucha experiencia me pregunta y cuando un paciente te pregunta si se va a morir o cuando un familia te pregunta si mi padre se va a morir ¿qué le digo? y yo siempre digo o sea yo siempre primero me canso que lo diga porque lo que pienso es cuánto año se ha hecho una sabiduría ¿qué le digo? fijaos un 3% de la comunicación es verbal el 97% es no verbal es decir el 97% de la comunicación tiene que ver con las actitudes tiene que ver con el cómo estar y cómo está implica que a veces cuando no sabemos qué decir pues es justo mejor no decir nada igual igual ayuda mucho más estarse al lado del paciente mirar a los usos y acompañarle en ese momento no? sin portarnos a decir nada pero claro para eso hace falta haber construido una relación de confianza la confianza y la confianza y la confianza que vamos a ver con el respeto con la coherencia 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 ante lo que digo lo que quiero decir como profesional el respeto al otro al paciente al familiar al que tomamos frente a la persona con la que tiene que ver un encuentro y la responsabilidad las tres errores del Dalai Lama sobre las adhesivas el respeto a él mismo el respeto a los demás y la responsabilidad sobre las decisiones que tomo y eso es responsable de lo que he decido y de cómo estoy etc. bueno la coherencia la acogida es decir mostrar enfatía mostrar interés estar presentes la actitud compasiva que tiene que ver y va mucho más allá de la empatía es decir yo digo empatizar pero además conocer algo por aliviar el sufrimiento de este tema de enfrente también y bien para ir terminando pues bueno deciros que sí bueno sé que no es fácil este tema eh eh pero bueno os animo a que a que sea a nivel 2 humano es verdad y es coherente eh que en un mundo de valores como el nuestro económicamente globalizado en el que vivimos actualmente con otros obviamente nos alejemos de la muerte y de lo que representa el proceso de morir sin embargo nos gusta algo eh todos vamos a pasar por ello ¿no? todos eh y la muerte nos espera al final del camino así que sería una locura sería un error por interesarse por ella eh todos espectadores políticos economistas médicos profesores políticos todos eh los que estamos aquí moriremos algún día y yo estoy convencida de que si pudiéramos elegir eh preferiríamos hacer un par así que os animo a que sean los futuros medios que no vais a ayudar a los que están en la mañana muchísimas gracias gracias